Gracias. Gracias, buenos días, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día hoy, de hoy jueves 23 de mayo, como les dije ayer la doctora Dilia Solomons no pudo viajar, entonces pidió que por favor leyéramos su ponencia, lo va a hacer Claudia Garay. Y bueno, les voy a dar como un resumen, la doctora Dilia Solomons nos está siguiendo seguramente en el streaming y las preguntas que se tengan las podemos hacer llegar a ella vía correo electrónico. Bueno, Dilia Solomons es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Nueva York, es investigadora de arte moderno y contemporáneo de América y Europa, donde se especializa en el estudio de las prácticas de exhibición relacionadas con la política, la globalización y la cultura visual. Actualmente trabaja en su libro donde alude al surgimiento de exposiciones de arte latinoamericano a lo largo de Estados Unidos en la década de los años 60. Su investigación ha sido apoyada por las Humanities Initiative of the Crest Foundation, entre otras instancias. Uno de sus artículos más recientes es Hot Styles and Cold War, Collecting Practices at MoMA and Other Museums in the 60s, apareció en el libro The Americas Revealed, Collecting Colonial and Modern Latin American Art in the United States, coordinado por el doctor Edward Sullivan. Actualmente, Dilia Solomons es profesora en Rexel University, en la ciudad de Filadelfia. El título de su ponencia es Proyecciones anamórficas, el boom del arte latinoamericano en los Estados Unidos de 1959 a 1968. Bueno, como comentó Dafne, Dilia está muy apenada de no poder estar aquí, pero cualquier comentario o cualquier duda que surja de su ponencia, ella estará encantada de recibir correos electrónicos, que de todas formas estará en la presentación y de todas formas si alguien nos quiere preguntar su correo electrónico, por supuesto que se los podemos dar. Durante las últimas décadas, eruditos de los mundos académicos y de los museos han propuesto modelos conceptuales sumamente visuales, al enmarcar sus retratos del arte latinoamericano para las audiencias de los Estados Unidos. Referencias sobre inversión, realinación, construcciones y contingencia, abundan en proyectos progresivos que subrayan directamente las visiones distorsionadas de esta vasta región que los proyectos curatoriales inevitablemente producen. Construyendo sobre estos precedentes, muchos desarrollados por la maestra Mari Carmen Rodríguez, propongo otro modelo, anamorfis, para caracterizar las proyecciones distorsionadas del arte latinoamericano, generados por algunos curadores y críticos estadounidenses en los principales museos y revistas durante un boom de exposiciones poco conocidos, que se desarrolló desde 1959 hasta 1968 en los Estados Unidos. La posibilidad de que la anamorfis pueda ofrecer un paradigma apropiado para este fenómeno, deriva directamente de uno de los artistas más populares de dicho boom, Jorge de la Vega, el miembro del colectivo Nueva Figuración basado en Buenos Aires. En conflicto anamorfico número uno, una criatura híbrida haciendo mueca parece duplicarse espontáneamente en el lienzo. El monstruo flota hacia la izquierda. Como lo sugiere el título de la obra, la figura de la derecha es una representación casi anamórfica de la otra, una proyección estirada que requiere que el espectador utilice un dispositivo óptico o asuma un punto de vista particular para corregir la imagen transcribersada. Por ejemplo, en el caso más famoso de anamorfis, los embajadores de Hans Holbein, los espectadores sólo pueden entender la abstracción ilegible que recorre la parte inferior del lienzo, acercándose a la pintura desde un ángulo extremo. Sólo entonces se cristaliza el emblema del momento mori y se corrige la distorsión. Sin embargo, corregir no es del todo preciso. Los espectadores de representaciones anamórficas a menudo suponen erróneamente que, dada la clave correcta, uno puede convertir la forma distorsionada en una imagen veraz. Sin embargo, la lección principal del anamorfosis es en sí mismo revelar que no hay una imagen verdadera. El arte anamórfico revela el absurdo inherente en lo que percibimos como ilusionismo preciso, un truco visual diseñado para engañar a los espectadores de que una superficie plana contiene un mundo tridimensional. Frente del anamórfosis, los observadores resuelven un truco sólo para enfrentar un segundo engaño más fundamental que opera en el núcleo de la representación pictórica. De la Vega enfatiza este conflicto anamórfico al presentar una bestia híbrida inventada, junto a su propia reinterpretación torcida, una distorsión de una ficción. Las figuras habitan un fondo abstracto, el cual refuerza este comentario sobre la representación. Aquellos colores primarios brillantes, azul, amarillo y rojo, son los componentes elementales subyacentes a todo color posible y a toda figuración pictórica. Ese telón de fondo, incluso, ofrece un catálogo de técnica de líneas y sombreado, los componentes primos para la creación de formas. A mediados de la década de los 60, de la Vega desarrolló un profundo interés por la distorsión en general y la anamórfosis, específicamente como dispositivos disruptivos, los cuales hacen que el espectador reflexione sobre la representación y la percepción. En un año, en 1964, creó seis grandes ensamblajes titulados Conflicto Anamórfico. A cada obra le agregó un subtítulo evocador que hace referencia a los elementos que componen nuestro planeta, aire, agua y tierra, o las herramientas empleadas para navegarla físicamente o intelectualmente, medida, defensa y memoria. Yo estoy particularmente interesada en cómo las declaraciones de de la Vega sobre la distorsión y la percepción se convirtieron en principiantes directos dentro de una red interamericana de intercambio cultural y distorsión cultural más amplia. Sus ensamblajes de la serie Bestiario se presentaron en muchas de las exposiciones de alto perfil que comprendieron el boom estadounidense del arte latinoamericano desde 1959 hasta 1968. La oleada repentina de estas exposiciones en museos no solo sirvió para introducir nuevas obras de arte a nuevos públicos, sino también para propagar y reformular un constructo inventado muy debatido. La idea del arte latinoamericano. El mundo pictórico de de la Vega, lleno de creaciones contorsionadas, ofrece una analogía ideal para la dinámica de este boom. Al igual que las figuras que componen sus ensamblajes, el arte latinoamericano fue duplicado, distorsionado y manipulado a medida que fue avanzando en los mundos artísticos de los Estados Unidos, intercentuándose con agendas políticas y pedagógicas. Me pregunto si la anamorfosis podría ser una herramienta útil para caracterizar la mayoría de las exposiciones panorámicas que proponen representar un área geográfica, arte asiático, contemporáneo, arte moderno de Medio Oriente, etc. Estas exhibiciones implican inevitablemente grados significativos de distorsión, ya que requieren el proceso de selección y omisión de obras, que se excluya la posibilidad de una representación fiel y completa. Por lo tanto, las mismas producen ficciones distorsionadas de la ficción principal en cuestión. Las categorías geográficas titulares son en sí mismas invenciones modernas empleadas para organizar el mundo. Si bien hoy entendemos esto en términos generales y abordamos estas exposiciones panorámicas con sospecha, este no ha sido siempre el caso. Para este proyecto, el modelo anamórfico es un correctivo importante por varias razones. Primero, estas exposiciones sirvieron para reforzar y consolidar la categoría de arte latinoamericano para las audiencias estadounidenses, dejando grandes residuos por estudiar hoy. De hecho, no parecemos estar en un ciclo interminable de problematización del término arte latinoamericano, mientras lo seguimos utilizando y así continuamos reforzándolo. Segundo, entre 1959 y 1968, los museos en Estados Unidos estaban dotados con un alto grado de autoridad y confianza, y no habrían sido aún afectados por los discursos de crítica institucional que surgieron al final de los años 60. En este contexto, los críticos de exhibiciones habitualmente no juzgaban las decisiones curatoriales, sino la producción cultural de toda la región. De hecho, las críticas de estos shows latinoamericanos son fascinantemente problemáticas, ya que reflejan las tensiones del periodo en medio de experimentos nacientes del arte contemporáneo global. También me parece crucial enfatizar la naturaleza anamórfica de estas exhibiciones, porque a pesar de lo que los críticos creían en aquel entonces, no eran exposiciones panorámicas representativas. Las distorsiones particulares que emitieron en Estados Unidos resultan reveladoras. Dejan expuestas los experimentos de curadores, los prejuicios de los críticos, y unas tensiones subyacentes de la Guerra Fría. Este boom fue provocado por un punto de inflexión en la Guerra Fría y en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. En 1958 y 1959, sucedieron dos eventos que enviaron olas de shock a lo largo y al ancho de los Estados Unidos, disipando el engaño de relaciones hemisféricas armoniosas, y de que América Latina se alineara automáticamente con el bloque occidental. La gira desastrosa de Richard Nixon en América Latina y la victoria de Fidel Castro en Cuba, provocaron temores a una ola revolucionaria en el hemisferio, y en palabras de John F. Kennedy, proyectaron una palanca para separar toda la mitad sur del hemisferio. La revista Look encapsuló estas ansiedades en esta imagen de cortada para una serie de artículos en 1961. Flechas cartográficas, típicamente utilizadas para indicar corrientes climáticas, comunican el flujo aparentemente imparable de la amenaza comunista, en su trayectoria a través de Cuba a México, América Central y Sudamérica. El texto advierte que América Latina ya no puede ser asumida como los buenos vecinos, y que Estados Unidos podría perder la Guerra Fría en su propio backyard. En medio de este contexto, visitantes a Mociones en Estados Unidos vieron un repentino aumento en el número de exposiciones de arte latinoamericano contemporáneo. Esta revista incluye exposiciones prominentes en las cuales el arte latinoamericano contemporáneo era el foco exclusivo. Unas con una trayectoria más amplia, pero que culminaron con una muestra sólida de arte contemporáneo. Estas principales exposiciones panorámicas en Nueva York, Chicago, Dallas, New Haven y otras ciudades buscaron reintroducir el arte latinoamericano a los espectadores estadounidenses después de un periodo de 15 años de relativa negligencia política y cultural a los finales de la Segunda Guerra Mundial y la manía estadounidense por los muralistas mexicanos. Esa negligencia significó que las audiencias estadounidenses subieran poco sobre las políticas, las economías y ciertamente las artes contemporáneas de sus vecinos. Este contexto convirtió a América Latina en un significante particularmente flexible, el cual se podía moldear para apoyar una vez de amenazar los intereses de los Estados Unidos en medio de un momento tirante casi catastrófico de relaciones globales. Si bien estudios académicos robustos han examinado la recepción estadounidense del arte latinoamericano durante los años 30 y 40, hay relativamente poco enfocado en el boom de los años 60. Por ejemplo, ninguna de las exposiciones presentadas aquí ha sido objeto de estudio sostenido. Y aunque existen investigaciones fantásticas sobre la actividad de posguerra de instituciones específicas del área como la Unión Panamericana en Washington y el Centro para Relaciones Interamericanas en Nueva York, yo estoy interesada en cómo los principales museos de Estados Unidos, supuestamente de ámbito internacional, algo que afirmaban pero habitualmente no llegaban a concretar, tomaron su atención al arte latinoamericano en este difícil momento y transmitieron para audiencias amplias algunos sesgados discursos interamericanos. Entonces, ¿cuáles son algunos de los aspectos centrales de este boom? Uno, la dominación de las exposiciones panorámicas. Como se puede apreciar en esta lista, la exposición panorámica latinoamericana, la cual sublimó las diferencias nacionales y cosmopolitas para reforzar la cohesión macro-regional, fue el formato preferido de los curadores estadounidenses en los años 60. Solo un museo importante, el Walker Art Center, organizó exposiciones dedicadas al arte contemporáneo de naciones específicas. Nuevo Arte de Brasil y Nuevo Arte de Argentina, la de Brasil en 1962 y la de Argentina en 1964. La Muestra de Arte Mexicano de LACMA de 1963 tuvo un foco nacional, pero incluyó solo algunas piezas contemporáneas, basándose en gran medida en arte precolombino. Igualmente, escasos fueron las exhibiciones individuales dedicadas a artistas latinoamericanos contemporáneos en los principales museos. Y, generalmente, aquellos eran otorgados a artistas que habían sido bien conocidos en los Estados Unidos desde el boom de los años 30 y 40. Por lo tanto, en la década de los 60, la tendencia abarcó mayormente intentos de abordar el arte latinoamericano en su conjunto profesando estudiar toda la región, pero, por supuesto, nunca lográndolo, y haciéndolo visible para las audiencias de los Estados Unidos en esta macro-unidad, la cual en ese mismo momento se convirtió en los ojos del gobierno estadounidense en un campo de batalla crucial con posibilidad de ser ganado o perdido en la competencia global de la Guerra Fría. También parece sorprendente que, dentro de todas estas exposiciones panorámicas, los curadores incorporaran una amplia heterogeneidad estilística. Ninguna exposición latinoamericana en los museos estadounidenses durante este periodo se centró exclusivamente en el papel de un solo estilo en América Latina. No hubo exposiciones dedicadas específicamente a la neofiguración, informalismo o abstracción geométrica de Latinoamérica. Más bien, todos estos estilos cohabitaron y se combinaron para definir el arte latinoamericano, aunque sus discrepancias lo desgarraban. Por ejemplo, en esta foto de una instalación, se aprecia la figuración caóticamente entremezclada con la abstracción geométrica y gestual. La ausencia total de exposiciones latinoamericanas basadas en un estilo es bastante notable. Dado que estos proyectos se desarrollan en diversas instituciones y en varias ciudades, organizados por numerosos curadores, refleja el surgimiento de un ímpetu poderoso de comprender y retratar a la región como un imaginario geográfico en lugar de estudiar prácticas artísticas específicas. Dos de las exposiciones más grandes y mejor documentadas de este periodo brindan excelentes ejemplos de esta diversidad estilística. The Merchant Decade, Lighting American Painters and Painting in the 1960s, comprendió aproximadamente 60 obras seleccionadas por el curador del Museo Guggenheim, Thomas Messer, durante dos meses de expediciones de exploración en América Latina. El show recorrió siete museos de Norteamérica luego de una instalación preliminar en el Buceo de Bellas Artes en Caracas. Esta primera parada fue facilitada por Hans Neumann, el presidente checo-venezolano de Corimon, una corporación que produce y comercializa productos industriales como pintura y tinta. Neumann financió el envío de las obras primero a Caracas desde sus respectivos puntos de origen y luego todos juntos a los Estados Unidos para la gira por América del Norte. Curiosamente, la exposición de Caracas tenía un nombre diferente y la selección fue parecida, pero no idéntica, ya que Messer hizo algunas adiciones y sustituciones con obras seleccionadas dentro de Estados Unidos, una vez que el envío había llegado desde Venezuela. Ambas itinerancias presentaron una terejoneidad estilística, caótica y sin coherencia. Por ejemplo, el contingente venezolano incluyó los personajes neofigurativos de Jacobo Borges, los planos geométricos contrastantes de George Leffert, el ensamblaje denso de Elsa Gramko, las vibraciones ópticas cinéticas de Jesús Soto, uno de los estudios impresionistas casi abstractos de la luz del Caribe de Armando Reverón y un paisaje cuasi informalista de Humberto Jaime Sánchez. Ante la tal variedad estilística y temática, ¿cómo puede uno caracterizar el arte venezolano y más aún el arte latinoamericano? La terejoneidad continúa en la mayoría de los Bays del Espiral de Guggenheim, dedicados a cada uno de los otros siete países descritos en la exposición. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. Sin embargo, el contingente mexicano incluye un enfoque más cohesivo en prácticas neofigurativas con piezas de Cuevas, Coronel y Martínez, aunque por supuesto, totalmente, sería difícil encontrar prácticas más distintivas. La sensación de indecisión curatorial impregnó no solo las paredes, sino también la evidencia de los archivos. No sobreviven fotografías de las instalaciones finalizadas de Guggenheim. Más bien, solo tenemos imágenes de las instalaciones en progreso con lienzos apoyados contra notas, paredes y notas garabateadas a mano que comunican el proceso curatorial. Por ejemplo, notando en la sección chilena, Guillermo Núñez incluido, José Balmes excluido. Mientras que las abstracciones de Yarra Zaval se apoyan en las paredes inclinadas del museo. Estas copias débiles y descoloridas no comunican la refinación y finalidad prístina que brindan las fotografías de instalaciones tradicionales, como las que tenemos sobre la instalación preliminar en Caracas. Fascinante, el catálogo por The Merchant Decade es igualmente parcial y conceptualmente disperso. Después de la breve introducción de Messer, el libro asume un formato experimental sin precedentes, un catálogo de exposiciones epistolage. Messer no presenta ensayos tradicionales sobre cada país, sino que reimprime su correspondencia con expertos locales. Si las respuestas hubiesen sido corroborativas, uno interpretaría esto como su explotación de informantes nativos, para reforzar sus propias observaciones y su pericia. Sin embargo, el corador del Guggenheim es criticado abiertamente por casi todos los historiadores del arte, entre ellos Marta Trava, Samuel Paz y Carlos Rodríguez Saavedra, y las evaluaciones problemáticas de Messer necesitaban corregirse, siendo que estaban cargadas con un complejo de superioridad cultural. El hecho de que él publicara estos diálogos, dejando al descubierto sus propios errores, es fascinante. El texto nos deja hoy, a los académicos, un archivo público abierto de los debates intelectuales que se desarrollaron durante este periodo de intercambio cultural interamericano. Un año después del show en el Guggenheim, los curadores, Stanton Catlin y Terence Grader, extendieron y redoblaron la estrategia de diversidad estilística en Art of Latin American Since Independence. El curador también viajó ampliamente en América del Norte. En toda la sección contemporánea de la exposición, los estilos y las nacionalidades se entremezclan en una exhibición bastante desorientada. Por ejemplo, la pintura monumental de Rufino Tamayo, homenaje a la raza, no cohabitó con obras de similar región o estilo. En vez, está rodeada de pinturas informalistas y abstractas geométricas del nicaragüense Armando Morales, el colombiano Álvaro Herrán y los pintores argentinos Rogelio Policelo y Alfredo Illito. En el ensamblaje neofigurativo de De la Vega, que estaba cerca, también estaba otro compañero de sala sorprendente. Los curadores estaban tan enfocados en impartir experiencias de diversidad regional y estilística que incluso separaron pares naturales. De la Vega y Rómulo Macho, por ejemplo, probablemente crearon Music Hall y Vivir un poco cada día en el estudio que compartieron como miembros del colectivo Nueva Figuración. Los curadores tenían todas las razones para colocar estas dos fusiones de abstracción y figuración carnavalescas y violentas una al lado de la otra. Sin embargo, Kathleen y Greider las separaron, mezclándolas con obras informalistas y abstracto geométricas. Macho compartió un papel, una pared, con la abstracción del brasileño Manau Mabe, y el arte figurativo del colombiano Fernando Botero. Cerca de ellos, el Quinteto, de Petoruti, tocaba su música. En esta exposición se abandonaron los modelos curatoriales tradicionales de cohesión estilística o geográfica, dejando a los espectadores totalmente desorientados en su introducción al arte latinoamericano contemporáneo. Entiendo de varias maneras esta diversidad caótica enfatizada en el Guggenheim, Yale y las otras exposiciones importantes en la década de 1960. En parte, fue una decisión progresiva de curadores que se rehusaban a reducir la imagen que proyectaban de la región a un solo estilo. Sin embargo, las selecciones no fueron ni exhaustivas ni representativas, aunque brindaban la apariencia de inclusividad total. Estas exposiciones en los museos estadounidenses generalmente ofrecían visibilidad o artistas latinoamericanos solo si ellos tenían representación con una galería y si sus estilos parecían cumplir con normas europeas estadounidenses. Precursores y forasteros estilísticos e ideológicos, como el arte protoconceptual, performance e instalación, fueron raramente incluidos, mientras que se hizo lugar para objetos que se pueden vender como pintura y escultura, con relaciones superficialmente visuales con los estilos europeos y estadounidenses, con los cuales los curadores ya estaban familiarizados. En sus viajes a América Latina, los curadores seleccionaron obras de arte que tenían al menos alguna relación visual con los estilos europeos estadounidenses que ya conocían. Luego, en los catálogos, los curadores anunciaron estos vínculos y fallaron al contextualizar las diferencias artísticas. Estas exposiciones presentaban a su audiencia estadounidense una alianza estética hemisférica como una promesa metafórica de alianza política durante un momento de incertidumbre y conflicto. Las exposiciones sirvieron como una anodina calmante cuando la cobertura de prensa contemporánea de los Estados Unidos retrató a América Latina en estado de agitación, rebosando consentimiento anti-americano e insurgencia comunista, representaciones utilizadas para validar las intervenciones no imperialistas de los Estados Unidos en la región durante la Guerra Fría. Viendo esta alusión a una armonía estilística, algunos criterios estadounidenses como Hilton Kramer y John Kennedy anunciaron las obras como derivadas. Ellos operaban de acuerdo con complejos de superioridad y cronologías personales, lo que aprendieron primero, en lugar de cronología real. Tales prácticas fueron impulsadas por las metodologías formalistas que dominaron el periodo, fomentando frente al arte internacional la pereza intelectual y la investigación inadecuada. Por ejemplo, rutinariamente los críticos en Estados Unidos no articulaban las distinciones entre la abstracción geométrica latinoamericana y la abstracción modernista europea. Mientras que tal trabajo intelectual se ofrecía frecuentemente al minimalismo estadounidense. Esta dinámica, la cual estaba llena de retórica imperial de la Guerra Fría, ha dejado grandes residuos en la exposición y recepción del arte contemporáneo mundial hasta el día de hoy. En la década de los 60, la diversidad estilística implicó aún más la alianza con los Estados Unidos, porque la misma se habría imbuido ampliamente con la retórica de la libertad All American. A lo largo de la década de 1950, el gobierno de los Estados Unidos exhibió el expresionismo abstracto como su emblema de poder, prestigio y libertad nacional. Sin embargo, en los años 60, el expresionismo abstracto ya no era el estilo lo más nuevo ni hot, ya que fue derrocado por la asociación rápida de los estilos como el pop, el up, el minimalismo y el arte conceptual. El pluralismo estilístico se convirtió en la nueva bandera de tal libertad estadounidense, establecida en una oposición binaria al realismo socialista exigido por el gobierno de la Unión Soviética. En conclusión, las decisiones curatoriales, la retórica de los críticos y el poder institucional que rodeaban estas extrañas exposiciones en los años 60, creaban, en efecto, versiones anamórficas del arte latinoamericano, distorsiones diseñadas por el público estadounidense y para contextos de la Guerra Fría. En estas exposiciones, no encontramos discusiones abiertas de la política interamericana contemporánea. De hecho, la evasión total de la misma es sorprendente. En su lugar, enclaustrado dentro de las paredes blancas del museo, los shows producen la ilusión de un mundo paralelo y alternativo, un mundo de unidad panamericana. Funcionaban como propaganda para los públicos estadounidenses, escondiendo las manipulaciones imperialistas de su propio gobierno en Latinoamérica y el creciente sentimiento anti-yanqui en un hemisferio polarizado. Pero dentro de estas exposiciones, uno podía encontrar obras de arte que operaban como insurgentes convincentes, emitiendo un diálogo crítico con los paradigmas curatoriales que intentaban incorporarlas. De la Vega, por ejemplo, habla de los procesos de distorsión e invención, revelándolos como brillantes y fantásticos, y al mismo tiempo mostrando sus dientes y matices siniestros. Gracias. Gracias. Vamos a dar inicio entonces a la mesa, la segunda parte de la mesa dedicada a Guerra Fría, agentes e instituciones culturales. Empezaremos con la doctora Ana Garduño. Gracias. 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 Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos de regreso con la segunda parte de la mesa sobre la Guerra Fría, Agentes e Instituciones Culturales. Tengo el placer de presentarles a ustedes, a mi muy querida amiga y colega, la doctora Ana Garduño. Ella es doctora en Historia del Arte por la UNAM, maestra en Historia del Arte también, y licenciada en Historia por la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Fue premio al Desempeño Académico en Investigación en 2010 y en 2015 por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Desde 1995 es investigadora del INBA. Sus líneas de investigación son el sistema de museos en México, el coleccionismo del arte y las políticas culturales. Ha sido curadora de exposiciones importantes como evocaciones en el Museo Nacional de San Carlos, cimientos, 65 años del INBA, legados, donaciones y adquisiciones que se exhibió en el Museo del Palacio de Bellas Artes, y Francisco Iturbe, coleccionista, el mecenazgo como práctica de libertad en el Museo de Arte Moderno, entre muchísimas otras. El día de hoy nos va a presentar la ponencia de París a Tokio, invasión artística mexicana en dos capitales culturales de la Guerra Fría. Ana, muchas gracias. Gracias. Gracias por la presentación, Debbie. Quiero dedicar esta presentación a Francisco Reyes Palma, que es un pionero en el estudio de las exposiciones internacionales y del análisis de su carácter de medios, medios diplomáticos, medios políticos. Sus textos en curare, jocosos, divertidos, críticos, irónicos, fueron los primeros que yo leí sobre estos temas y me abrieron los ojos hacia la posibilidad de seguir trabajando por ahí. También, claro, sus presentaciones más serias en los coloquios de estéticas, en la era de Rita I. También esa presentación en esa época fue muy importante para abrir un poco la historia del arte, que en esos momentos me parecía que estaba muy limitada todavía a enfoques biográficos sobre artistas y procesos. Empiezo. De París a Tokio. Uno. Estados Unidos decidió en 1953 que ya era el momento de proceder a la reinserción de Japón a la comunidad internacional. La ocupación de las fuerzas aliadas en la isla había concluido un año antes. Uno de los anuncios de esta rehabilitación oficial luego de la Segunda Guerra Mundial ocurrió en el territorio del arte. Se armó una presentación de arte antiguo japonés que inició itinerancia en la ciudad sede del poder político en la National Gallery de Washington, continuó en la capital cultural del país, el Metropolitan de Nueva York, y después viajó a museos equivalentes en Seattle, Chicago y Boston. Los aliados, como sabemos, prefirieron mantener a Japón con liderazgo regional para operarlo como escudo frente al peligro de expansión comunista y para mantener a Asia Oriental bajo control con cierta estabilidad. Incluso se le preservó como la capital cultural de Oriente. Una exhibición como la de 1953 se diseñó para terminar con la invisibilidad del arte en las sedes museales que ejercían y ejercen liderazgo indiscutible en el territorio de las exposiciones foranes. La élite política mexicana, siempre atenta a los movimientos de la diplomacia internacional y dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad para demostrar su compromiso con la distensión político-militar, ratificó el Tratado de Paz con Japón, siendo el segundo país en hacerlo. También se apresuró a abrir una embajada en Tokio. México estaba empeñado en demostrar que tenía verdadero interés en la reconciliación oficial con Japón, la única nación con la que se había enfrentado militarmente durante la guerra. En agradecimiento, los japoneses le cedieron un terreno con excelente ubicación para la embajada en el barrio especial de Chiyodaku, cercano al Palacio Imperial, a la residencia oficial del primer ministro y dentro del área administrativo-gubernamental. Era el centro del poder político del país. También en retribución, el gobierno nipón decidió que la primera embajada abierta después de recibir el perdón político fuera la de México y en el mismo mes que entró en vigor el Tratado de Paz, llegaron sus diplomáticos a nuestra capital. También México fue el tercer país con el que Japón firmó un convenio cultural en 1954 que proporcionó el marco jurídico para la exhibición de arte mexicano celebrada poco después a dos años de haber ocurrido la muestra en Norteamérica. El gestor de ese tratado de diplomacia cultural fue Octavio Paz, quien llegó a la isla un mes después de la firma del tratado y de la salida del ejército aliado. Su misión fue hacer las primeras gestiones para abrir la embajada y aunque estuvo solo cuatro meses, hay evidencia de que durante la década de los 50 continuaron sus acciones para fomentar el intercambio cultural entre ambas naciones. El flamante primer embajador de nuestro país en tierras niponas fue un personaje destacado en la cultura mexicana y que Dafne conoce muy bien, el poeta Manuel Maples Arce, también formado en Historia del Arte. A él le correspondió inaugurar la exhibición Mequisco Bihutsen Ten. Pocos días antes se realizó un evento académico propagandístico que costó de cuatro conferencias sobre arte mexicano. El lugar elegido fue el auditorio de uno de los edificios más emblemáticos de Tokio, el Daiichi Saimei. Hoy cuenta con declaratoria de monumento histórico, sobre todo porque entre 1945 y 52 fue el cuartel general y las oficinas del comandante supremo de los poderes aliados, el general norteamericano Douglas MacArthur. De esta forma, se buscó reconvertir simbólicamente la identidad de los espacios de la ocupación militar con eventos culturales de reencuentro internacional. Dos. La exposición se realizó en el Museo Nacional de Tokio, el recinto más antiguo, más amplio, icónico de ese país. El arte mexicano se desplegó por todo el piso superior a lo largo de diez salas. Su período de presentación fue un poco más de un mes, entre septiembre y octubre del 55 y después se trasladó a Osaka y Kurashiki. De acuerdo a las políticas de financiamiento japonesas, la iniciativa para arrancar el proyecto y subvencionarlo corrieron por cuenta del periódico de mayor circulación en el país y en el mundo, el Yomiuri. Es decir, una empresa privada japonesa costeó la exposición mexicana. El enviado especial del periódico Excelsior reportó que hubo seis mil personas, este es el director del Yomiuri con el curador de la exposición, que hubo seis mil personas en la inauguración. Esta contó con la presencia del equivalente nipón del secretario de Educación Pública y con los príncipes Takamatsu, pareja formada por el hermano menor del monarca y su esposa, quien fue la designada para cortar el listón. En el orden establecido por la posguerra, a ellos les correspondía representar al emperador Hirohito en los eventos culturales. La expectativa de los organizadores en cuanto al número de visitantes era de dos millones de personas en el transcurso de seis semanas. En esos años, la población de Tokio alcanzaba los ocho millones. Era la tercera ciudad más poblada del mundo. Para lograr ese objetivo, la campaña mediática fue impresionante. El periódico que fungió como patrocinador principal, Yomiuri, tenía entonces seis millones de lectores por día. Esta empresa, además, era dueña del primer canal privado de televisión. Así, la cobertura, publicidad y marketing del evento estuvo garantizada desde un principio. Tres. La Mekishko Bihutsuten no fue una muestra aislada, perteneció a una serie. Fue una cuenta más dentro del rosario laico del Estado mexicano en materia de exhibiciones oficialistas y enciclopédicas, diseñadas para consumo internacional. Como se sabe, se trata de un arquetipo expositivo estructurado al menos desde los años 30, con la intervención de diferentes generaciones de curadores, museógrafos, académicos, funcionarios de museos, tanto mexicanos como norteamericanos, y continuado incluso hasta el año 2000, con la exposición titulada Soles de México, ensamblada en el Petit Palais de París. Por supuesto, hay diferencias o particularidades en cada una, divergencias en los objetivos que, por lo general, no responden a transformaciones o contradicciones sustanciales, ni en el plano curatorial o museográfico, incluso algunas de las innovaciones se limitan a responder a lógicas contextuales. La antecesora directa de Tokio 55 fue arte mexicano de lo precolombino a nuestros días de 52, presentada en el ala este del edificio conocido como Palacio de Tokio, donde en ese tiempo residía el Museo Nacional de Arte Moderno. En el nombre del inmueble, llevaba ya la ubicación de la siguiente exhibición. En ambos museos, el recorrido inició con una pieza monumental de la antigüedad mesoamericana. En el caso de París, era una cabeza de serpiente y en Tokio, una enorme cabeza olmeca, que está en la pared. Como ya se ha estudiado, esto no era solo una disposición secuencial cronológica, sino una estrategia diferenciadora, subrayar la originalidad y exclusividad de una cultura ancestral que entonces se enmarcaba dentro del concepto de cultura madre occidental. La selección de obras siempre revela parámetros claves para el análisis. Entre París 52 y Tokio 55, hubo una diferencia de 900 piezas en el número total de obras, con lo que a Oriente llegaron casi la mitad de las 2 mil trasladadas a París. Esto tiene una explicación económica. A la muestra parisina se le invirtieron alrededor de 14,5 millones de pesos. El costo de la de Japón, con todo lo que haya impactado la inflación en tres años, se calculó en 8 millones. En París 52, los gastos corrieron por cuenta del gobierno mexicano. Era la presentación triunfal del arte nacional en el centro de Europa, después de la interrupción obligada que representó la Segunda Guerra. Por el perenne colonialismo pre-europeo de las élites mexicanas, allí se buscó la legitimación que podía otorgar una ciudad a la que muchos todavía consideraban la capital del arte occidental. Por su carácter de exhibición estatal, fue que la inauguración parisina asistió Manuel Gualvidal, secretario de Educación Pública de México. A Tokio no viajó ningún político exprofeso. Esto fundamentalmente porque, como ya mencioné, el patrocinio no salió de las arcas públicas mexicanas, sino de la iniciativa privada japonesa empeñada en volver a vincular comercial, financiera y políticamente a dos Naciones Unidas, si bien a la distancia por el Océano Pacífico. Por supuesto, la cercanía geoespacial de México con el entonces todopoderoso país con el que compartimos frontera por el norte, hacía que para los japoneses revistiera de mayor atractivo el fortalecimiento de las relaciones diplomático-culturales con nuestro país. Son políticas de mediación. No obstante, el disminuido presupuesto para la Muestra de Oriente indica que la disposición monetaria del empresariado nipón no llegaba al grado de la demostrada por el gobierno mexicano en la exhibición de París. Esto explica no sólo la imposibilidad de incluir piezas procedentes de museos y colecciones de diversos países, como sí había ocurrido en París, sino reformas sustanciales en la morfología de cada núcleo. Hubo voluntades políticas diferenciadas, además de posible debilidad financiera de un país en reconstrucción. La narrativa oficialista no cambió y el curador reiteró que la muestra demostraba que la corriente artística hegemónica en la medianía del siglo pasado era la cumbre del arte nacional. Y para ello, en ambos eventos se colocaron de manera protagónica murales transportables y significativas pinturas de caballete. Aquí, la colección Carrillo Gil, que era una de las que viajaba. El que en ambas oportunidades incluyeran las mismas piezas, por ejemplo estas, obedece en buena medida a que el primer recurso del que se echaba mano era el de los acervos propios. El INBA coordina las exposiciones y, por supuesto, sus colecciones son los caballitos de batalla. Y se complementaban con canónicas colecciones privadas como la de Albar Carrillo Gil, Jax Gellman o Kurt Stabenhagen. Los más privilegiados coleccionistas privados radicados, los más prestigiados, perdón, coleccionistas privados radicados en México, aliados en exhibiciones anteriores, refrendaron su compromiso con la imagen pública de nuestro país. Sus nombres, registrados escrupulosamente en los agradecimientos en conjunto, permiten estudiar la morfología del coleccionismo hegemónico de arte nacional en esos años. Es un tema pendiente. En Japón se continuó con la activación de piezas ya mostradas en ediciones anteriores. Incluso se repitió la misma imagen de portada de un catálogo con relación al otro, aunque la imagen está invertida. Se trata de una de las muchas versiones de vendedora de flores de Diego Rivera, en ese caso procedente de la colección Gellman. Si el total de piezas correspondientes a lo mesoamericano en la de París correspondió al 30%, como lo explicó Scarlett Galindo, las llevadas a la capital nipona en ese mismo horizonte equivalen al 50%. En cuanto a lo arcaico o preclásico, llama la atención el hecho de que en París este lote representó alrededor del 15% y en Tokio la cifra alcanzó el 30%. Entiendo que en la exhibición europea lo arcaico haya sido instrumentado para relacionar esa producción con una de las vanguardias europeas del siglo XX, el primitivismo. Solo que considero el hecho de haber duplicado la presencia de piezas preclásicas en el Museo del Parque Tokiota de Bueno, obedece sobre todo a una intención específica de relacionar la antigüedad de esa cultura asiática con la mexicana. Es un recordatorio de que ambas pertenecen al selecto club de las culturas ancestrales. Un efecto no esperado me parece es el de la comparación puntual de estilos artísticos. Los creadores plásticos que después de la exposición visitaron México o explicaron en entrevista el tipo de impacto que recibieron coincidieron en señalar ciertas semejanzas formales entre el arte de las culturas de Occidente, piezas de Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, con piezas japonesas elaboradas también en sus orígenes conocidas como Hanigua, siglos 3 al 6 después de Cristo. Otra estrategia que obedece a particularidades coyunturales es que en el catálogo se incluyó una pequeña pero interesante sección donde se reproducen imágenes provenientes de códices de deidades mesoamericanas más ejemplos de escritura aglífica y los primeros números mayas. Por supuesto, una vez más la idea es destacar posibles paralelismos culturales, remarcar que ambos países abrevan de tradiciones culturales con tipos de escritura diferentes a los impuestos por la hegemonía europea y de esa forma insistir en equiparar el universo mesoamericano con el mundo antiguo japonés. Por otra parte, en el recinto parisino el grabado representó el 5% en la capital Tokio, del hotel 20. Ningún curador de una muestra oficial internacional, tradicional y panorámica que tenga la misión de emblematizar la historia del arte nacional, quiere privilegiar la selección de obra en papel y reducir la lista de pintura y escultura. a su vez, el arte popular pasó de representar el 15% a casi el 50%, esto es, en Asia hubo un incremento de más del 250% con respecto a las artesanías que se ensamblaron en París. Estas prácticas indican la magnitud de las restricciones económicas, incluir piezas en papel y obras artesanales, prioritariamente cerámica y juguetes, abarata los costos, eleva los números y permite contestar con orgullo la pregunta obligada de la prensa, ¿cuántos objetos trajeron? No obstante, esta maniobra también permitió estructurar otro tipo de discursos, por ejemplo, buscar la analogía cultural a través de enfatizar la larga tradición mexicana con el grabado de la artesanía, especialidades orientales en las que históricamente Japón ha gozado de enorme prestigio. Por supuesto, la curaduría mexicana no competía, no buscaba la comparación en cuanto al uso de la técnica o el refinamiento artesanal, hacer eso hubiera sido suicida y los kamikazes eran ellos. Todo indica que los objetivos se centraron en explorar paralelismos culturales, destacar el exotismo de temas y motivos, así como enfocar el orgullo patrio por la tradición, los orígenes, la cultura ancestral. Fue una estrategia visual que contrastaba con la mirada japonesa de la cuestión, que había vivido como una disyuntiva la voluntad de modernidad con el culto al pasado. Fue por ello que, según declaraciones de diversos artistas orientales que visitaron la exposición, esta fue recibida como una novedosa propuesta para modificar una postura estética. Estamos ante un caso de transferencia cultural, al menos entre un segmento de los creadores activos en la época, los que les iba por la figuración, es posible. A reserva de continuar la investigación sobre las condiciones de la recepción, por ahora, puedo conjeturar que cayó en terreno fértil el discurso oficial de la burocracia institucionalizada que enfatizaba que México había vivido un renacimiento artístico, cultural, después de la revolución de 1910. La postrevolución mexicana, autocalificada de democrática, desarrollista, modernizadora y exitosa en términos político-económicos, fue vista como una posibilidad de futuro para un Japón de posguerra. Por supuesto, no escapó a la función en tono optimista y triunfalista de la muestra que contrastaba con el ánimo prevaleciente de una nación derrotada. Cuatro y último. La añeja idea de montar una exposición en Europa se materializó en 1948 cuando Torres Baudet, el único mexicano que ha sido director de la UNESCO, se lo propuso al titular de la SEP, quien respondió afirmativamente y le comunicó que el INBA sería la institución responsable del proyecto. También fue idea del exterior que se montara una temporal de arte mexicano en la capital asiática, como ya vimos. No fueron iniciativas surgidas desde las entrañas de la élite política o cultural mexicana. Desde el 53, otro periódico había solicitado que le procesaran una muestra de pintura mexicana. En esa ocasión, el interesado era de Mainichi, uno de los tres más importantes de Japón y menos conservador que Yomiuri. Antes y después de la exhibición mexicana, las empresas editoras de diarios habían auspiciado otras exhibiciones de arte internacional. Se trata de eventos de financiamiento corporativo, pero con pretensiones de alto nivel en términos de contenidos y de capacidad de representación del otro, con base, en buena medida, en el prestigio y trayectoria de la artista o cultura elegida. Lo que aquí me interesa destacar es que a París 52 y Tokio 55 las unifica el hecho de que el poder curatorial residió inobjetablemente en la institución creada para coordinar los artísticos, los asuntos artísticos en México, el INBA. Esta característica la comparten ambas con el pabellón mexicano en la Bienal de Venecia de 1950. Los textos de Adriana Ortega me convencieron que este específico circuito expositivo no compete solo a Tokio, París-Tokio, como propuse en mi título, sino se constituye con la triada Venecia, París y Tokio. A pesar de que la obra desplegada en la Bienal de Venecia se centró solo en el arte moderno, fue la primera muestra internacional donde el INBA tuvo el control absoluto al interior del espacio de exhibición. Lo mismo ocurrió en París y Japón. Así, las entiendo como una unidad conceptual susceptible de ser estudiadas como un modelo con variaciones mucho más relacionadas entre sí que con sus antecesoras en los años 30 y 40. En 1950 y 52 fungió como comisario y curador Fernando Gamboa. En Japón, esas funciones correspondieron a Víctor M. Reyes. Ambos tenían amplia experiencia en el diseño y montaje de exposiciones internacionales, trabajaron juntos desde inicios de los 40 y colaboraron estrechamente por alrededor de 10 años. ¿Se puede pensar que ocurrió una fractura ideológica burocrática cuando en diciembre del 52 concluyó el sexenio presidencial, salió Gamboa y se quedó Reyes a cargo de los montajes? ¿Cambiaron los parámetros ideológicos, los objetivos al exhibir en el extranjero, la percepción de jerarquías en la historia del arte mexicano y por tanto, la selección de obra? Estoy convencida de que no. La continuidad estaba garantizada por el perfil y trayectoria de quienes se quedaron. No ocurrió una transformación radical, esto en buena medida porque todos ellos eran cofrades de la misma ideología priista, cultural, compartían certezas, dogmas y agendas estéticas. Por tanto, su producción curatorial y diseño museográfico tendía a ser similar. entiendo entonces el periodo entre 50 y 55 como el inicio y el fin del ciclo de poder del INBA en el control de exposiciones internacionales de carácter oficial. Así, estoy convencida de que ni antes del 50 ni después del 55 el INBA ocupó una posición de tan alto poder de decisión en los eventos internacionales de arte. Antes fue la CEPO el INA, quienes impusieron criterios y listas de obra. si bien la mayoría de las exposiciones internacionales desde la postrevolución fueron diseñadas y museografiadas por las instituciones receptoras de las muestras, por lo general museos norteamericanos. Después del 55 fueron diversos ministerios, Secretaría de Relaciones Exteriores, de Economía, de Industria y Comercio, de Comunicaciones y Transportes. Ellos contrataron a curadores externos, generalmente a los equipos de Ramírez Vázquez o de Gamboa. Después del 88 fue atribución de otras dependencias del aparato gubernamental, como el CONACULTA y en parte el INA. Nunca más ha regresado ese poder de decisión curatorial a LIMBA. Y de alguna manera esto es coherente con un dato revelador. En ningún documento fundacional de LIMBA se registran las exhibiciones de arte mexicano para desplegarse en el territorio internacional como un eje rector de las políticas expositivas. No está en el plan de creación de LIMBA formulado durante la campaña presidencial de Miguel Alemán. Tampoco está en el decreto de fundación ni es una de sus misiones según la ley orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 46. También es una estrategia inexistente en el discurso de Carlos Chávez durante la inauguración del Museo Nacional de Artes Plásticas, ocasión que representó el momento protocolario de fundación no sólo de ese museo sino del instituto, con la presencia del presidente alemán ya en funciones, su gabinete y la plana mayor de la clase política activa en 1947. Quienes sí lo ponen por escrito en el documento oficial son el tercer director del INBA, Miguel Álvarez Acosta o Víctor M. Reyes. Ellos dedicaron un rubro titulado Exposiciones internacionales dentro de las memorias correspondientes a 54-58, aunque lo más relevante que materializaron fue Tokyo 55, que como ya vimos, no fue producto de su iniciativa sino una comisión de la SEP a solicitud de una empresa privada. Y justo quienes declaran la realización de muestras internacionales como una prioridad de su gestión, quienes encabezan los créditos del catálogo japonés, Álvarez Acosta y Reyes, no lograron generar otros proyectos ni dejar una impronta propia, que no fue heredera de sus antecesoras. En este sentido, lo que representó Tokio 55 fue la última demostración de poder del INBA sobre el imaginario del arte nacional. Fue el fin de la partida. Gracias. Me voy a pedir a la doctora Jennifer Justin que por favor suba. Me pidió Dafne que la dinámica, como la mesa hoy tiene cuatro participantes, van a presentar a Ana y Jennifer, vamos a hacer una ronda de preguntas para ellas dos y luego van a presentar Elba y Marina, más bien Marina y Elba y luego vamos a hacer otra ronda para ellas. Me da muchísimo gusto presentarles a la doctora Jennifer Justin, ella desde 2013 es profesora asistente en historia del arte y de la arquitectura en la Universidad de Pittsburgh, Pennsylvania en los Estados Unidos y les digo muy feliz que a partir de septiembre de este año oficialmente es profesora asociada de tiempo completo con tenure en la misma universidad. Un gran logro del que la felicitamos sus colegas en México. Tiene una licenciatura que recibió el magna cum laude en historia del arte y estudios latinoamericanos en Wesley College en el 2000, una maestría en arte contemporáneo, historia y teoría de la Universidad de Essex en 2004 y el doctorado en historia del arte en la Universidad de Yale, grado que obtuvo en 2012. Del 2008 al 2009 fue investigadora visitante en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM con financiamiento de un premio Fulbright-Taste de investigación de tesis doctoral en el extranjero. De 2012 a 2013 fue becaria postdoctoral del Getty Research Institute y su libro Matías Geritz, Modernist Art and Architecture in Cold War, México, fue publicado por Yale University Press en 2018 y les quiero hacer el comercial que Dafne tiene dos cajas de este libro en su cubículo. Por si están interesados en adquirirlos, se los recomiendo altamente. La doctora Justin va a presentarnos hoy la ponencia, Matías Geritz, curador de la Guerra Fría. Gracias, Jennifer. Muchas gracias, Débora, y gracias, ante todo, antes que nada, a las organizadoras de este coloquio y al MUAC por la oportunidad de participar en este coloquio que representa un nuevo hito en el estudio de los nexos entre cultura y política en México durante la época de la revolución institucional al que muchos de nosotros nos dedicamos ya hace tiempo, pero ahora a través del marco de la historia de las exposiciones y de la cultura de la Guerra Fría. Siguiendo la línea de la mesa de agentes y instituciones de la Guerra Fría, mi ponencia se centrará en las actividades de Matías Geritz, artista alemán residente en México desde 1949 hasta su muerte en el año 90. Geritz es mejor conocido por sus obras monumentales no objetivos y arquitectónicos realizadas en concreto pintado como las Torres de la Ciudad Satélite las que vemos aquí a la izquierda diseñadas con Luis Barragán en el año 57 y el ECO su museo experimental construido en el 53 que hoy felizmente es uno de los museos de la UNAM. Sin embargo, Geritz operaba en muchos campos de manera simultánea desde el diseño de obras integradas y monumentales a la producción de pinturas y esculturas a la edición de libros y revistas a la organización de exposiciones de artistas internacionales y cosmopolitas dedicados al arte abstracto, concreto y ambiental. Voy a enfocarme en estas exposiciones hoy para proponer que consideramos a Geritz como uno de los curadores más relevantes de la Guerra Fría en México. Al hacerlo, busco extender el estudio fundamental que publicó hace 15 años Francisco Reyes Palma que se llama Trasterados Migrantes y Guerra Fría en la disolución de una Escuela Nacional de Pintura y que enfoca en Geritz como promotor cultural de la Guerra Fría desde su llegada a Guadalajara en el año 49 hasta la construcción de El Eco en el 53. En particular, me interesa situar a Geritz dentro del contexto de estudios recientes del artista como curador en la época de la postguerra que han salido recientemente en Europa y en Estados Unidos. Uno de estos concentra en el movimiento internacional cero basado en la República Federal de Alemania del cual Geritz fue adherente. Otros que tratan a varios artistas de Europa, Estados Unidos y Brasil, incluso varios con los cuales Geritz mantenía contacto. México queda completamente aparte de estos estudios. Me atrevo a decir que este es un fenómeno al cual nosotros que trabajamos el arte y cultura mexicano a partir de los 40, estamos acostumbrados. Propongo que podría ser productivo hablar un poco aquí entre nosotros de si esto podría ir cambiando. en todo caso, es indudable que durante los 50 y 60, Geritz sí contribuía a este fenómeno del artista como curador. Igual que los artistas que son enfoque de estas entologías, lo hizo estratégicamente, utilizando exposiciones como plataformas para presentar sus propias obras en México dentro de contextos internacionales que le parecían favorables. en otras palabras, creaba para su mismo las plataformas que las instituciones existentes no le ofrecían. En el transcurso, Geritz, curador, lograba introducir al público mexicano a una diversidad de tendencias actuales, desde las obras del escultor británico Henry Moore y los pintores asociados con la revista Faces, a la poesía concreta internacional y el arte cinético. Al trazar estas exposiciones cronológicamente, vemos una transición desde un marcado entusiasmo por corrientes de arte claramente identificados con el capitalismo liberal del oeste en los 50, hacia la construcción en los 60 de redes de artistas que extendían más allá de los límites de alienación con cualquier de los dos polos de la Guerra Fría. En otras palabras, aunque durante su primera década en México, Geritz organizaba exposiciones para confrontar el dominio de la llamada Escuela Mexicana de Pintura en la cultura oficial, pasando los años, sus proyectos curatoriales se alineaban más con los intereses culturales no alineados del PRI en el auge de su participación en la Guerra Fría, bajo presidentes Adolfo López Mateos y luego Gustavo Díaz Ordaz. Antes de seguir, quisiera tomar la oportunidad de clarificar unos puntos sobre la biografía de Geritz. Uno es que no era judío, por ende, no sufrió persecución por los nazis mientras fue ciudadano del Tercer Reich, ni huyó de Alemania como exiliado, como frecuentemente se ha dicho. otro punto es que no estudiaba ni trabajaba como artista ni como diseñador antes de terminar la Segunda Guerra Mundial en el año 45. Al contrario, se formó en el Friedrich Wilhelms Universität o en la Universidad Humboldt en Berlín durante la segunda mitad de los 30 como historiador de arte europeo del siglo XIX. Mientras escribía su tesis doctoral sobre el pintor sajón Ferdinand Von Haisky, que luego se publicó como libro lujosamente ilustrado en plena guerra, trabajaba como ayudante de Paul Ortwin Rava, el director de la Galería Nacional de Berlín bajo el Tercer Reich. Poco después de que Hitler anexó Polonia y las fuerzas aliadas entraron en guerra contra Alemania en el año 39, Geritz adquiría experiencia curatorial ayudando con los preparativos para la exposición 1813 a 1815 lucha para la libertad de Alemania unida, formada por representaciones académicas de las guerras napoleónicas, tales como la famosa pintura Mañana de Carl Friedrich Schinkel que vemos aquí. Poco después, dado los bombardeos fuertes, el museo fue cerrado al público y las obras fueron trasladas a sitios fuera de la ciudad. Geritz, mientras, había adquirido una oportunidad de salir de Berlín como empleado del Reich, trabajando para el Ministerio de Relaciones Exteriores en las zonas de África del Norte bajo el control de Francisco Franco. En el año 42, en su papel de delegado del consulado alemán de Tatuán, Geritz realizó su primer proyecto curatorial propio, una exposición diplomática titulada a artistas alemanes del siglo XIX, constituida por reproducciones de las obras del National Gallery que bien conocía. Y en cuanto a esa época de la biografía de Geritz, les refiero en particular al libro de Chus Tudelia sobre Geritz. Terminada la guerra y el Tercer Reich en abril de 1945, en 1945, Geritz y su esposa, la fotógrafa alemana Mariana Gast, se trasladaron a España. Allí, se reinventó como artista moderno de la posguerra, aliándose con la causa de la libertad. Como vamos a escuchar más tarde de parte de Patrick Iver, dentro de la Guerra Fría, la palabra libertad se asociaba con los Estados Unidos, igual que la República Federal de Alemania y las democracias capitalistas en general, a diferencia de la causa de la paz, entonces asociado con el comunismo y con la Unión Soviética. En el año 46, Geritz se embarcó en una campaña para atraer el interés del curador más influyente del llamado Oeste, Alfred H. Barr, entonces director del Museo de Arte Moderno o el MoMA de Nueva York. Desde su primera exposición de sus obras, hasta sus publicaciones con otros artistas, como el homenaje al artista alemán Paul Klee, fallecido en el año 40 y tema favorito de los aliados con la causa de la libertad en ese entonces, Geritz dirigía sus actividades hacia ese objetivo de atraer la atención de Barr. Aunque no tuvo mucho éxito en captar su interés, Geritz sí lo logró con Ignacio Díaz Morales, el ingeniero Tapatío, que en ese entonces buscaba profesores europeos para una nueva escuela de arquitectura en Guadalajara. Geritz llegó en octubre del 49 para dar clases de historia de arte y arquitectura. Dentro de unos meses, también había inventado un curso de educación visual y organizado exposiciones de artistas modernos desde el recién fallecido José Clemente Orozco a escultores como Ángel Ferrant y Henry Moore en varios espacios. Para ARQUITAC, la galería de la Escuela de Arquitectura, realizó otro homenaje a Clay, esta vez con el título Arte sin Fronteras, situándola explícitamente por el lado liberal de la Guerra Fría. Aprovechando las pequeñas obras de arte que había traído de España y se supone préstamos de sus nuevos amigos, Geritz colgó sus propios dibujos al lado de obras de Juan Miró, Jean Arp, Vasily Kandinsky y Pablo Picasso, además de Germán Cueto, artista abstracto chilango de una generación anterior. Esa estrategia de situar sus propias obras en el ámbito de las de artistas internacionales y nacionales con cuales le interesaba estar relacionado, marcaría los esfuerzos curatoriales de Geritz a lo largo de los 50 y los 60. Dentro de unos años, Geritz realizaría el proyecto curatorial de mayor impacto de su carrera, El ECO, su museo experimental en la Ciudad de México. Propongo que pensemos este espacio con sus altas paredes negras, gris y amarillas y sus funciones capitalistas de restaurante, bar y galería como una exposición permanente diseñada por Geritz. A su insistencia, los inversionistas del proyecto comercial comisionaron obras de integración plástica de los artistas del contexto local que estaban más comprometidos con la abstracción y así más peleados con la llamada Escuela Mexicana de Pintura. Vemos entonces los murales de Carlos Mérida para el bar, un relieve de Cueto para la escalera y lo que iba a ser un gran mural de Rufino Tamayo para la pared principal de la galería, restaurante. Luego, el artista Alfonso Soto Soria convertiría los dibujos de Henry Moore en monstruos gigantescos. Todos estos daban contexto a las obras del mismo Geritz, incluso el torso de madera que vemos aquí con la bailarina Pilar Pellicer en una de las muchas fotos en blanco y negro que siguen funcionando para preservar el eco tal y como Geritz lo diseñó dentro de lo que André Malhoff llamaba el museo imaginario. Geritz articuló su programa curatorial en el texto conocido como como el manifiesto de la arquitectura emocional y en varias entrevistas y artículos indicó su aspiración de construir para México un museo de la vanguardia internacional del arte abstracto como el MoMA. Sin duda, este recinto lideraba la causa liberal capitalista de la guerra fría en los Estados Unidos y el eco hizo algo parecido dentro del contexto mexicano en contra de los artistas del sello realista social nacionalista liderados por David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. La propuesta museística de Geritz recibió elogios de los críticos Anita Brenner y Mauricio Gómez Mayorga entonces relacionados con los intereses del Congreso por la Libertad de la Cultura una organización anticomunista pronto por formarse. Sus artículos echaron leña al fuego de los muralistas que identificaron el eco en su periódico arte público como un y aquí cito instrumento de la intriga imperialista yanqui fin de cita. Lo que más posicionó a Siqueiros y a Rivera en contra de Geritz fue la propuesta de Nabor Carrillo entonces rector de la UNAM de nombrar al artista alemán como el primer museógrafo de las colecciones de la UNAM. Al enterarse Rivera y Siqueiros mandaron a la prensa una carta abierta al rector que declaraba y aquí cito no podemos admitir que se encargue de manejar obras de artistas mexicanos en exposiciones tal personaje advenedizo que no podría tocarla sin ensuciarlas. Esto constituye de hecho un verdadero insulto para el arte y los artistas de México. Fin de cita. Se puede decir que Rivera y Siqueiros sí ganaron la batalla en el sentido de que Geritz no ocupó la plaza de museógrafo de la UNAM. Pero si alguien ganó la guerra fue él tanto en cuanto al éxito que lograba con sus controvertidas obras para galerías como con sus proyectos a escala urbana que efectuaron un cambio paradigmático en México en los 60 desde el muralismo figurativo hasta la escultura abstracta monumental. Paralelo a estos proyectos monumentales Geritz seguía organizando exposiciones en la Ciudad de México las que siguiendo el modelo de Artes Sin Fronteras le permitían mostrar sus propias obras en el contexto de artistas europeos y cosmopolitas de vanguardia con los cuales estaba relacionado o buscaba relacionarse. desde una llamada confrontación internacional de arte experimental compuesta de artistas asociados con fases un movimiento y revista de arte abstracto post surrealista basado en París a los artos otra confrontación internacional de artistas con H contemporáneos para la galería de Antonio Sosa en el año 61 hasta poesía concreta internacional montada en la galería universitaria Aristos en el 66 de estas es importante notar que la de la poesía concreta fue el resultado de la participación de Geritz a mediados de la década en esta corriente verdaderamente transnacional y relativamente democrática que existía en la forma de materiales impresos diseminados a través del correo entre artistas que si lograron cruzar fronteras ideológicas de la guerra fría en las fotos de la instalación de Katy Orna vemos como Geritz aprovechaba su papel curatorial para destacar sus propias contribuciones al movimiento sobre todo aquí en el poema de acero lo que lleva una relación con sus mensajes dorados formados por las letras O y R de oro la exposición de poesía concreta internacional atrajo mucha atención publicitaria en el mismo año de 66 Geritz fue a presentar unas ideas a Pedro Ramirez Vázquez el nuevo presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos con quien había trabajado recientemente en desarrollar una síntesis entre la tradición y la modernidad en sus murales de Ixtle para la sala del Gran Nayar del Museo Nacional de Antropología los que dieron pistas para la identidad gráfica de México 68 como vimos ayer en la ponencia de Sandra Rosenthal Geritz se dio cuenta que el hecho de que la Olimpiada de México contara con una paralela Olimpiada cultural ofrecería buenas oportunidades de mostrar trabajos internacionales en México ahora con presupuestos y huellas muchas más sustanciales que sus proyectos anteriores al mismo tiempo colaborar con el comité implicaba alienarse con la agenda de relaciones internacionales articulada por el PRI y sobre todo por el presidente López Mateos fue por su iniciativa que México concursó para la nominación de sede de los juegos de 68 ganando en gran parte debido a la política de no alineamiento que había perseguido dentro de la guerra fría es decir su independencia tanto de los Estados Unidos supuestamente que la Unión Soviética México también ganó por su propuesta de organizar un paralelo festival cultural con exposiciones y espectáculos de cine y teatro que duraría todo el año olímpico para todas partes de la república ese énfasis en la cultura como una vía para aumentar participación y entendimiento global estaba de acuerdo con los principios del movimiento de países no alineados Geriz salió de la reunión con Ramírez Vázquez con el título de jefe de departamento de promociones artísticas y culturales al inicio fue responsable de seis proyectos una serie de esculturas monumentales que se extenderían a lo largo del país del norte perdón del norte al sur y al este al oeste dos iniciativas de murales públicos una gran exposición de arte contemporáneo internacional un circuito de jardines y una serie de espectáculos de luz y sonido de estos al final solo se encargó de la que sería la ruta de la amistad la única exposición permanente de la olimpiada cultural compuesta por más de 20 monumentales formas abstractas de concreto pintado situadas al lado de la carretera muy cerca de donde estamos ahora para conectar varios sitios olímpicos fueron realizadas por 18 artistas invitados representantes de 13 naciones los cinco continentes y de un amplio rango de ideologías políticas y religiosas si bien las torres de satélite y los posteriores monumentos modernos de Geritz establecieron la tipología de este proyecto olímpico él lo concibió como un simposio internacional de escultura parte de un movimiento que comenzó en el año 59 en Austria cuando escultores abstractos de Europa occidental y oriental se reunieron en una cantera de piedra en un esfuerzo de trascender las diferencias de la guerra fría a través del arte y la comunión siguiendo el modelo que había desarrollado desde sus primeros proyectos en España Geritz buscó traer a sus compañeros artísticos a su contexto local a través de su correspondencia se ve que en busca de escultores abstractos escribió a sus contactos en Europa y Nueva York reuniendo fotografías de las obras de posibles candidatos y mostrándolos a Ramírez Vázquez los materiales de construcción y la mano de obra fueron donados por empresas y asociaciones mexicanas de esta manera Geritz utilizaba el poder y los recursos del Estado para convocar de forma permanente un grupo internacional de artistas abstractos en México claro está que igual que con casi todas las obras de Geritz monumentales o no aprovechaba la labor de artesanos y trabajadores mexicanos que se quedaron anónimos en su mayoría aquí regresamos al punto de Sandra de ayer aunque nunca se estableció explícitamente los criterios de selección fundamentales fueron un compromiso con la abstracción y una capacidad demostrada para trabajar con volúmenes espaciales el hecho de que los participantes fueron seleccionados de acuerdo con criterios que permanecían opacos atraía críticas de periodistas y de otros artistas solo los tres participantes mexicanos fueron seleccionados por un jurado a pesar de que no ha evitado daños y cambios sustanciales en los 50 años que han pasado desde su construcción la ruta de la amistad sigue siendo una monumental exposición inmueble al aire libre así como tal es evidencia incontrovertible del significado poder curatorial acumulado en sus primeras dos décadas en México por Matías Geritz artista de la Guerra Fría gracias Agradezco muchísimo a Ana Garduño y a Jennifer que se hayan ceñido a los tiempos le pido a Ana que suba a la mesa y al público que vaya contemplando sus preguntas preguntas para la doctora Garduño Aldo para Jennifer para cualquiera de las dos hola muchas gracias Jennifer una pregunta mencionaste que había un circuito de jardines propuestos por Geritz me podrías contar un poco más de ese proyecto a ver te refiero a los documentos publicados por el despacho de Ramírez Vázquez sobre todo en el libro de exposición de Calder en México allí encuentras memorándum de estos primeros primeras reuniones entonces cabe ser que cuando realiza los como cuando vienen a cabo los Juegos Olímpicos en el 68 Geritz no tiene no lleva este título de jefe de promoción artística esto es algo muy temprano dentro de la organización de los Juegos antes de hacer todo el organigrama toda la burocracia del Comité Olímpico entonces estos proyectos van algunos perdiéndose por total y otros como tomados por otras figuras que habría todavía que investigar Atrás de Aldo allá arriba Buenos días muchas gracias por sus presentaciones esta es una pregunta para Ana Garduño me pareció muy interesante esa relación que haces entre la exposición de París del 52 y la de Japón en el 55 la del 52 la tengo un poco más ubicada y te quería preguntar si me quedé con la duda cuál cómo encajaba Japón dentro de esta dinámica de la guerra fría porque en París pues tengo el contexto como más claro pero Japón claro al haber sido parte del axis powers etcétera si me podrías un poco clarificar esta en términos de política si el tema es muy complejo yo todavía no te puedo dar una respuesta definitiva al respecto es es bastante difícil solo sé que ha habido unas relaciones muy intensas desde los años desde estos años en adelante en los 60 70 se intensifican hay convenios que todavía están vigentes de intercambio escolar etcétera hay una presencia muy fuerte en la diplomacia y en la política estuve revisando los archivos los pocos y escasos archivos de limba que se pueden consultar y llegaban una cantidad de solicitudes impresionantes de exposiciones de arte mexicano entonces fue una decisión política seleccionar a Japón no es que era el único que pidió una exposición digamos hay una hay una relación ahí muy fuerte en el sentido en que a México si le interesa evadir el colonialismo me parece el colonialismo centroeuropeo digamos pero se contradice por supuesto porque por un lado intenta evadirlo pero va a París y gasta casi 15 millones de pesos de esa época entonces hay unas contradicciones muy fuertes pero creo que debe haber una relación entre este intento de evadir el colonialismo diversificarse México siempre está buscando en los años 40 50 ampliar mercados salir de la comunidad europea digamos de lo que ahora es la comunidad europea salir de la lógica de control yanqui y está buscando rutas de expansión comerciales culturales artísticas etcétera por supuesto Japón era la clave la isla clave la isla clave de todo el Asia oriental digamos así que no es raro que haya sido Japón no fue China por supuesto que estaba muy disminuida políticamente aunque no culturalmente no fue Corea por supuesto no fue Filipinas etcétera fue el centro del poder político de oriente lo que en ese tiempo todavía se llamaba esa capital cultural oriental cintia y luego mira no ya ya gracias tengo una pregunta para cada una para Ana me gustaría si pudieras expandir un poco en esa compleja y al parecer tensa relación entre el INA y el INBA hacia el final de tu ponencia empiezas empiezas a hablar sobre cómo el INA tenía cierto control sobre las listas de obra los de Lina se tapan las orejas por favor así de entonces creo que yo me voy a tapar las orejas y luego como el INBA digamos un poco toma la estafeta en fin y para Jennifer si entendí bien un poco parte de tu argumento es que en Matías Gerit se puede como que rastrear los inicios en México como de un artista que también es curador o si no es así piensas que alguien le antecedería no sé estoy pensando en Diego Rivera y Sanaguacali pero no lo sé Montenegro Montenegro Atle bueno que voy primero que claro al decir que al argumentar que Geritz se puede entender como artista de la posguera que también juega el papel de curador igual que muchos artistas de la posguera quería decir que este es un fenómeno que se nota en particular a partir del 48 del 45 en estas décadas de la posguera y de la como las primeras décadas de la guerra fría no es para decir que este papel de artista como curador no existía antes ni en México ni en otras partes entonces muy interesante como escuché a alguien diciendo que de Anahuacali por ejemplo de Rivera se puede entender como una forma de proyecto curatorial seguro no es podríamos discutir más si este si cuenta de de un proyecto así de de poner en diálogo el artista mismo con sus pares con sus contemporáneos que es lo que le interesaba más que nada Geritz pero también escucho a Débora sugiriendo que de Roberto Montenegro sería tal vez un buen un buen ejemplo de este fenómeno también es muy interesante para mí pensar en Carlos Mérida en el papel que juega Carlos Mérida a lo largo desde los 20 se puede se puede decir tanto en exposiciones físicas que en su labor de enseñanza y de sus publicaciones libros entonces que que sería como muy bien antecedente y también contemporáneo de Geritz en hacer esto sobre todo en los 50 y muy activo claro está en el proyecto en particular de El Eco gracias me gustaría complementar un poco esto el el curador en México nació como artista eran artistas todos ellos eran artistas fernando gamboa se formó como creador artístico como creador plástico todos covarrubias en general hay una línea y ahí empiezo a contestarte de de la de cómo se concibe lo mesoamericano para los de lina que esa es nuestra gran diferencia ellos piensan que lo mesoamericano no tiene que exhibirse solo como arte que eso es reducir el objeto cultural que tiene información entonces ese ha sido un pleito terrible por eso gamboa estuvo marginado en parte por eso del proyecto del museo de antropología me parece porque tenía nociones diferentes de cómo se debe de exhibir lo artístico mesoamericano que ese es ahí como que el punto para gamboa el arte habla por sí mismo lo mesoamericano los valores plásticos ya por la selección del curador que ya hace una separación curatorialmente y museográficamente señalándole al visitante qué pieza es más importante que que otra en términos plásticos sin duda por sus valores formales su composición su color etcétera siempre era una una problemática con el INAH que exigía una cédula de dos cuartillas con toda la documentación que generalmente ni siquiera es sobre la pieza no es sobre el objeto es sobre la cultura la religión las tradiciones las costumbres y poco se refieren al objeto porque no están capacitados académicamente para hablar de la pieza están capacitados para hablar del contexto porque son antropólogos y arqueólogos entonces ese es un problema serio y ha sido muy fuerte claro el INAH es verdaderamente nacional el INBA es de la Ciudad de México con algunas sedes en algunos lugares pero en realidad somos citadinos chilangos nada más entonces el poder que tiene el INAH es impresionante con relación a lo que tiene el INBA el poder de lo arqueológico hay si Monolito mata a Diego Rivera y a cualquier otro ¿no? O sea, cabe Solmeca cabe Solmeca aplasta todo entonces el poder el presupuesto la capacidad la cantidad de museos que tiene el INBA comparados con los que tiene el INBA ahí ya te das inmediatamente cuenta de la diferencia y es una polémica que se traen desde hace mucho tiempo los arqueólogos mexicanos de los años 40 veían indignados los montajes exhibicionistas el show en la parafernalia en la iluminación de las piezas de Gamboa y de todos los del INBA en general ya desde Covarrubias tenían serias dudas acerca de que esa era la mejor manera de exhibir lo mesoamericano así que lo aceptaron porque el poder en el INBA en ese momento era muy muy evidente digo es claro que hay una decisión presidencial en los 40 de fortalecer el asunto artístico porque ahí está el futuro del país entonces claro es un momento pero lo que yo estoy diciendo acá es que solo ese periodo y que después no solo porque se va a Gamboa que eso es algo que la gente siempre cree que ah bueno se fue Gamboa y entonces se fue el poder del INBA yo no creo que sea así que una persona haga una institución ojalá fuera así pero no es así yo quiero agregar algo si me dan permiso y le doy la palabra a Francisco a mí me parece que esta discusión es muy fructífera y creo que una de las cosas que nos urge hacer Cintia es voltear a ver la trayectoria de otros agentes como Daniel Rubín de la Borbolla y Alfonso Soto Soria recuerden ustedes que en los 40 el doctor Rubín de la Borbolla que además en el 51 se convierte en director del Museo de Artes e Industrias Populares lanza una licenciatura en museología que dura dos años y Soto Soria que era dibujante medio artista medio dibujante acabó haciendo dibujos de sitios arqueológicos de piezas en sitios arqueológicos termina entrando a trabajar con Rubín de la Borbolla termina formándose en esa cosa medio camino entre museología y curaduría que se concebía en los 50 Rubín de la Borbolla fue director del Museo Nacional de Antropología cuando todavía estaba en la calle de Moneda y creo que ahí tenemos dos figurones este que merecen un trabajo ahora tanto Iker Larrauri Iker Larrauri como Soto Soria tienen estos libros dedicados que por cierto si no los conocen son unos librazos unos azules grandes pesados buenísimos yo creo que Rubín de la Borbolla es un personaje al que falta hacerle más justicia Francisco no rapidísimo ay mira Ida perdóname fue personal ven es que lo vi muy insistente a Francisco es rapidísimo lo mío y un poco como en el mismo sentido que Cintia el INBA o sea porque recién creado yo sé que hay que darle impulso a lo artístico y a la propia institución pero porque tampoco es tan poquito su periodo de lucimiento al exterior o sea me da la idea de que la institución nació con la capa caída entonces ahí que si no pues que fuerte pero por qué tienes toda la razón lo primero que hizo el presidente fue no cumplir su primer compromiso que fue hacer el gran museo de arte mexicano el MUNAL que se hizo hasta el 82 y en un edificio ya fabricado y solo remodelado el objetivo había sido hacerlo un museo ex profeso que iba a ser en Chapultepec también y y con un un aparato museográfico impresionante que por supuesto fue la primera promesa de campaña de Alemán que no cumplió en parte porque se le vino 52 con este la creación de ciudad universitaria digamos decidió mejor ciudad universitaria que el museo nacional de arte digámoslo así pero también este el hecho de que eh los artistas habían presionado mucho por una institución y era el momento del poder me parece que del poder de los pintores mexicanos pero ese poder terminó pronto y llegó el de los arquitectos entonces ese ese poder se estaban muriendo los artistas que tenían derecho de picaporte con presidencia y eso es un hecho real que ellos eran los que estaban gestionando mucho de las acciones del INBA aunque el presupuesto siempre fue muy reducido aunque si revisamos la fundación solo fue eh pedir donaciones todos los artistas son los más generosos en este país los artistas donaron casi toda la colección que tiene el INBA es donación de artistas porque ni siquiera al inicio tuvieron un fuerte presupuesto para comprar si compraron pero fue muy poco y de ahí en adelante casi nada o sea se abandonó el proyecto INBA muy pronto y me parece que empieza la era de los grandes arquitectos están ganas de llorar de escucharlas una pregunta más sí Francisco pregunta bueno yo tengo dos dos comentarios uno es París eh París para México no es una situación de coloniaje o sumisión sino es jugarle eh cierto espacio porque México apostaba también a ser un centro es decir y esto hay que verlo desde una lógica de pugnas de poder bárbaras y claro por el otro lado es el momento en que los Estados Unidos desbancan la carta fuerte del realismo social por razones ideológicas y entonces esta centralidad que además había tenido México en los 30 y parte de los 40 empieza a diluirse pero en realidad es un asesinato de un proyecto cultural que no les convenía digo concretamente y en relación con 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 lo de Matías Matías bueno entiendo el el tiempo en España hace lo mismo es el primer laboratorio de exposiciones y yo creo que justo para contestar esta este aspecto de si los los artistas son curadores no los artistas hacen exposiciones están vinculadas a un proceso cultural cuando se habla de curaduría como lo ha hecho muy bien Justin es porque hay un proyecto de poder de definición del campo que creo que lo que hace Matías es eso y realmente va colocando figuras la manera en que utiliza Orozco es impresionante o sea no es porque esté apoyando el realismo social es porque está apoyando su entrada por la vía de legitimarse el mismo y creo que hay un punto que es realmente interesante y que valdría la pena seguir que también Matías hace el juego al proyecto estadounidense en el sentido de cancelar Europa por ejemplo en el caso de los nuevos realistas es decir las exposiciones de los hartos y tal van dirigidas a golpear concretamente es decir a Europa que queda totalmente desbancada o sea les cobra la guerra el mundo y los Estados Unidos se aprovechan e imponen su propio proyecto cultural pero en realidad son unos forcejeos bárbaros y en eso pues Matías funciona como realmente como una agencia curatorial de poder y llega a concentrar poder de una manera increíble ¿no? Muchas gracias Francisco Natalia ¿ya es la última? Sí, si hay otra pregunta por Natalia y alguien más Para Ana ¿cómo entrarían en ese desarrollo de proyectos internacionales de los 50's? Un poco conectado con la historia que narró ayer Ernesto estas otras exposiciones hacia Europa del Este y Oriente como la de Polonia hecha por el Frente Nacional de Artes Plásticas donde obviamente es el otro polo el estalinista que está como ¿cómo entra ahí el Frente en este proyecto internacional? Sí, eso es muy interesante porque el proyecto estatal el programa de Estado de representación de lo nacional en el exterior no se cancela digamos yo hablé sólo del periodo del INBA pero no se cancela el proyecto continúa después de que Álvarez Acosta sale del INBA crea la OPIC y se va a relaciones exteriores crean dos modelos paralelos ¿no? porque se dividen las regiones uno se va más para Centroamérica otro se va para África después de ese sexenio siguen buscando opciones México tiene una vocación de neutralidad impresionante en ese sentido quiere demostrar que se va a la cortina de hierro y que se va a los otros países y que está buscando otras salidas hay un intento como me parece una política de mediación de ok no soy la gran potencia voy a buscar a los otros que son como yo puedo dialogar que en ese caso podría ser Polonia o buscar Egipto por ejemplo está buscando asiduamente Egipto y me refería específicamente a 52 que al mural que pinta Sueño de Guerra Pesadilla de Paz Rivera dentro de Bellas Artes y que se hace como que coincide en el año con la historia que narraste entonces tenía esa duda de en esta triada de grandes proyectos de exposiciones cómo entran estas otras pequeños gestos en países específicos con imágenes muy potentes en cuanto a la polarización política si era la estrategia de presentar no les mostré todas las imágenes porque ya París 52 me parece que ya está muy trabajada pero siempre presentar un mural y una pieza mesoamericana o sea el pasado y el presente digamos entonces siempre se pedía por comisión un mural específico para ese momento en 55 como ya no hay tanto dinero lo que hacen es llevarse los murales de Siqueiros transportables que ya estaban en el Palacio de Bellas Artes entonces pero si era una estrategia de de presentar un mural novedoso exprofeso para la exposición si les parece que está bien una pregunta más no entonces voy a ver si allá atrás perdón si para seguir con la misma pregunta y Jennifer tiene algo que agregar ok si estas exposiciones del Frente Nacional de Artes Plásticas que viajaron primero a Polonia y después fueron hasta Asia que quien fue la persona o la institución que que pagó por estas por todo el envío de las obras o que si sabe de los curadores o de las personas que participaron en la organización si era me parece que no era del INBA sino del Frente Nacional y que en realidad era una pelea entre los de las dos instituciones si era el Frente había usado digamos usufructuado al INBA y había nacido en su seno con gente del INBA adentro etcétera pero se habían disociado y en algún momento ellos buscaron afianzamiento en ese momento una estrategia del PRI de cualquier secretaria de Estado siempre era apoyar proyectos culturales entonces si había alguien cercano o conocido en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de Economía etcétera generalmente había patrocinios no saben la cantidad de secretarías de Estado que apoyaron exposiciones internacionales que no tienen nada que ver la Secretaría de Salud por ejemplo llevando exposiciones de arte etcétera entonces hay como una estrategia de cualquier secretaria de Estado para llevarlas y hay muchos equipos de trabajo hay muchísimos que trabajan desde la Secretaría de Relaciones Exteriores tienen curadores y museógrafos habilitados también para ese tipo de montajes cuando son proyectos conjuntos a veces incluso el equipo de Gamboa también participaba en exposiciones de menor importancia y a Francisco le voy a contestar en la publicación porque aquí ya no me dio tiempo de desarrollarlo yo creo que hay muchas tensiones en el tema colonialismo no colonialismo evasión del colonialismo un intento creo que lo tengo que desarrollar largamente en el texto bueno yo podría decir lo mismo a Francisco en cuanto a notar esta triangulación muy importante que realiza Geritz entre México Nueva York París México Nueva York de nuevo y que también quería notar en cuanto a para agradecer en su ausencia a Delia para su ponencia y a Claudia por presentarlo presentarlo aquí y de notar en este sentido que el representante de México dentro de The Emergent Decade dentro del catálogo que realiza Messer es el mismo Matías Geritz que es allí que trabaja como historiador de arte y podemos seguir esta línea como curador representando a México dando sus opiniones sobre la pintura mexicana en cual no participa él supuestamente de Rafael Coronel de Rufino Tamayo de otros y vale mucha la pena regresar a ver lo que escribe él y el discurso con Messer en cuanto a Cuevas y su papel y la posición de la pintura de México en esta etapa y de lo que dice Geritz en cuanto a que dice básicamente en el 64 65 escribe ahora que se ha caído la escuela mexicana de pintura la verdad es que extraño mucho el como me hace falta la manera en que los artistas muralistas si llevaban tanto sentido en lo que hicieran entonces entonces gracias bueno ahora sí les voy a pedir muchísimas gracias a las dos Marina y le pido por favor a Marina Vázquez que suba ah sí bueno soy la última en enterarme que suerte suerte suerte